Candidatos a concejales titulares Juan Gabriel Manacorda María Estela Bernasconi Raúl Rinaldi Adriana Buccovich Orlando Cuyo Y Gladys Valle Los candidatos a concejales titulares Por el Frente Cambiemos Candidatos a concejales suplente Juan Antonio Sanasi Julia Elena Olivieri Raúl Chisín Y Juan Luis Bonazco Candidatos a consejeros escolares titulares Marta Pagilucho Cuyaguer Dominos Los candidatos a consejeros escolares suplentes María Carolina Guevara También está con nosotros Y es un gran orgullo poder presentarla Candidatos a senadora provincial Ana Laura Silva Y por supuesto Vamos a recibir aquí en comando Nuestra señora intendente municipal La doctora Erika Remis Nos acompañan esta noche también Los referentes del PRO Matías Leloso Te he elegido a mí para romper un poco el hielo Y para un poquito distender la charla y venía pensando ya que me habían dicho que iba a empezar yo a hablar cómo hacer un poquito original las cuestiones políticas y es bastante difícil así que lo que hice fue pensar que implicó para mí todo esto que viene pasando en mi vida desde hace mucho tiempo que es desafíos entonces pensaba en el desafío de aquellos primeros días cuando Erika decidió ser candidata a la Unión Cívica Radical y que bueno, había que armar una lista y había que consensuar con los distintos pueblos con la alianza de esos momentos que se hacía con Cambiemos y pelearon una elección difícil porque peleábamos contra el oficialismo que llevaba 12 años de gestión que tenía toda la maquinaria del Estado municipal y provincial para apoyarlo y se consiguió una lista y se peleó y se salió puerta por puerta y se consiguió lo que es una realidad que Erika esté al presente del Ejecutivo en este momento y que bueno, un orgullo para mí que después apareciera un nuevo desafío que es acompañarla en la conformación del gabinete me pidió si podía estar en lo que por lo menos yo me desempeñé toda mi vida que es en salud y bueno, el desafío fue nuevamente junto con un grupo de gente como el doctor Petrincio, como Daniela Fayole como Martín Polverali que nos ayudaron y me ayudaron a mí a cambiar un perfil del hospital un perfil de salud a tratar de revalorizar el hospital a tratar de darle una nueva impronta a conseguir que ese hospital que había sido un poquito abandonado que había quedado acérfalo de alguna manera ya que su director estaba enfermo ya que la responsabilidad la tenía la administradora y era la encargada de todo el sistema bueno, había que armar todo el sistema de vuelta y creo que lo hicimos con Crece y lo seguimos haciendo y logramos equipar el equipo y conseguir un escografo nuevo y una ambulancia nueva y conseguir que las unidades sanitarias que estén revalorizadas que tengan su médico de 24 horas que haya especialidades creo que estamos trabajando en serio sí, me acota la Laura reorganizar el asilo darle al asilo la importancia que realmente se merecía y ahora de un poquito me llevo a hacer desafío cuando Erika me convoca a la posibilidad esta de ocupar un lugar donde nunca estuve y bueno, para mí significa eso poder acompañarlo en algo que para mí va a ser nuevo y que voy a intentar hacerlo con la misma pasión con lo que hago, con lo que yo hago y que si me toca estar en el lugar y ser elegido plantearle que uno va a trabajar como lo hizo siempre con compromiso que voy a intentar ser un exo entre el ejecutivo y la gente entre la gente y el ejecutivo tratar de trabajar que es lo único que uno sabe desde que llegó al distrito por eso los invito a que nos acompañen que acompañen a esta lista creo que es una lista de lujo que es una lista de gente que está comprometida con lo que hace que le gusta lo que hace y que yo creo que en octubre vamos a ganar vamos a equiparar el Consejo Durante que hoy lo tenemos en contra gracias a todos la verdad que bueno, en principio agradecerles a todos por haber venido realmente decirles que acá en Ferré me siento entre amigos porque bueno a muchos de ustedes me conozco por mi profesión a otros porque bueno soy la señora del caballero por allá presente más conocida por acá como el gringo casi también por ser la hermana de Marina que hace más de 20 años que vivía en Ferré en fin o sea tenemos somos muchos muy conocidos con toda la gente del pueblo pero estoy acá ahora como precandidata concejal por Cambiemos con la intención de trabajar desde el Consejo Deliberante para bueno tratar de aportar todo lo que pueda para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del Distrito de General de la Universidad mucha gente dice por ahí que esta elección no es tan importante porque no se define realmente y en cierta forma es cierto vamos a seguir teniendo el mismo presidente la misma gobernadora la misma dependente pero la verdad es que de acuerdo al esquema de gobierno que establece nuestra Constitución Nacional el gobierno se divide en poder ejecutivo legislativo judicial y es precisamente en esta elección donde se remueva la mitad del poder legislativo en todo nuestro país que es el poder donde se ejerce por excelencia la democracia dentro del poder legislativo porque ahí es donde están representados todos los partidos políticos entonces yo creo que sí que es muy importante y en lo particular para nosotros es muy importante porque como dijo Raúl que me precedió acá la palabra nosotros no tenemos la mayoría nuestra fuerza en el Consejo Deliberante y eso por ahí dificulta un poco o a veces atrasa en la tarea del Ejecutivo a la hora de implementar determinados actos de gobierno cuando requiere la previa aprobación del Consejo Deliberante que en la mayoría de los casos por suerte se logra pero a veces no entonces bueno nosotros ahora tenemos la posibilidad de de lograr y tener esta mayoría siempre y cuando ustedes nos acompañen por supuesto ustedes y muchos otros más porque me alcanzaría bueno así que por eso le pedimos que nos acompañen también para para bueno poder facilitar y agilizar también la gestión del Poder Ejecutivo en el periodo que resta para terminar el gobierno y tratar de hacerlo lo mejor posible entonces para todos los vecinos del distrito como nosotros decimos no vamos a representar al pueblo donde venimos sino a todo el distrito de Arenales bueno nada más muchas gracias buenas noches a todos quiero agradecerles por por estar acá presente apoyándonos me toca ser precandidata en segundo lugar por la cuarta sección electoral en el Senado me siento orgullosa de pertenecer a este gobierno nacional del gobierno provincial y muchísimo más del gobierno municipal junto con el gabinete los funcionarios mis compañeros de trabajo y de la mano de Erika todos los días ponemos lo mejor de nosotros por el bien común de la gente de nuestro distrito para mí hoy es un honor ser precandidata a senadora tarea que sé que no voy a estar sola porque va a estar una gran persona conmigo acompañándome mi gran referente político y mi mentor en esto Matías y quiero decirle a Erika que siento que que era una hermana hermana del corazón porque junto junto con ella con los candidatos a concejales a consejeros escolares vamos a trabajar para lograr para seguir logrando el gran cambio en nuestro distrito quiero agradecerles a todos por estar presente a los que no lo están pero sé que nos están apoyando y nos dan fuerza y decirles a todos que nos acompañan en estos pasos que no duden de que voy a estar presente en cada uno de ustedes cuando me necesiten y que creo que juntos estando juntos podemos lograr que ya lo venimos haciendo este gran cambio en el distrito gracias